Hola amigos de Estudio Q, ¿cómo están? Mi nombre es Marta de la Rosa y el día de hoy vamos a hablar acerca de los hábitos. Los hábitos es una palabra muy común que seguramente hemos escuchado millones de veces y a mí en lo personal no me encantaba porque pensar en hábito pensaba en un esfuerzo. Hoy vamos a platicar qué es un hábito. Para empezar, el hábito es aquello que hacemos por un número repetido de veces que se vuelve de manera inconsciente, se almacena de manera inconsciente en nuestro cerebro y ya se hace de manera automática. Por ejemplo, lavarme los dientes a diario, no sé si les ha pasado, vas rumbo al trabajo y dices ¿me lavé los dientes o no? Y obviamente lo hiciste, pero ya es algo que es tan automático, que está tan automatizado dentro de ti, que lo haces de manera inconsciente. Tenemos hábitos positivos y hábitos negativos. El día de hoy quiero empezar a platicar acerca de los hábitos que nos suman. ¿Por qué? Porque entre yo más hábitos que me suman, más positiva va a ser mi vida y de manera, sin darme cuenta, de repente voy a tener más beneficios y voy a traer más cosas positivas a mi vida si logro modificar mis hábitos. Por ejemplo, si tú eres a diario una de las personas que se levanta y lo primero que hace es quejarse, híjole, otro día más, no te das cuenta, pero entre más lo haces, más lo haces, más lo haces, llega un momento que se almacena en tu cerebro. Entonces automáticamente abres los ojos y lo primero que piensas es un día más. ¿Por qué? Porque ya recorriste las suficientemente veces ese caminito que ya se quedó memorizado en tu cerebro. Pero si yo comienzo a darme cuenta de ese hábito que tengo y lo comienzo a transformar por al momento de abrir mis ojos a agradecer, al principio a lo mejor se me olvida, al principio me puede costar trabajo, pero conforme lo vaya haciendo, va a llegar un momento que entre más lo haga, más se va a quedar en mí. Entonces, de manera automática, en cuanto me levante agradezco, esto va a empezar a transformar mi día a día. Ahora, otro hábito positivo que puedes llegar a hacer, comienza a tomarte 20 minutos en silencio, ya sea meditar, mindfulness, agradecer, simplemente escuchar música, estar en silencio, ¿para qué? Para conectar contigo. Igual, al principio puede ser algo difícil o algo que te tome tiempo, pero si lo empiezas a incorporar en ti las suficientes veces, va a llegar un momento que incluso tu cuerpo lo va a necesitar. Todo el tiempo tenemos hábitos que ni siquiera somos conscientes, como que, por ejemplo, el hábito en cuanto te subes a tu coche y alguien se te atravesa, comienzas a pitar y a juzgar a todo mundo. El ponerle sal a la comida sin ser consciente, todos estos son hábitos pequeños que no nos damos cuenta, pero definen nuestro día a día y la manera en cómo me siento. Date cuenta de aquellos hábitos que tienes, que crees que ya no te sirven y comienza a agregar hábitos positivos a tu vida. De momento puede ser difícil, pero a la larga lo vas a agradecer. Recuerda que primero nosotros hacemos los hábitos, pero luego los hábitos nos hacen a nosotros. Elige hábitos que te sumen y te hagan sentir bien. Muchas gracias.